Escuchame, abuela. ¿Qué? Te quiero hacer unas preguntas importantes. ¿Por cuánto? Dale, tratá de hacerme memoria. Después te compro lo que quieras. Eh, tratá de hacerme memoria. En serio, no, en serio. Tratá de hacerme memoria. ¿Vos te acordás de cuando te cruzaron el auto que viniste toda con moretones y lastimada? Sí. Vos estabas en un taxi. Yo sería de Carmelo. De la iglesia. ¿Te acordás que yo te dije que iba a hacer una denuncia para revisar quiénes hacían esas cosas? Sí. Y que como a mí me atacaron y me lastimaron lo que me habían hecho en la frente, también iba a hacer otra denuncia más. ¿Te acordás? ¿Vos te acordás cuando yo me fui a vivir al barrio de La Boca que estaba trabajando en un restaurante en La Boca y te venía a visitar acá? No. ¿No te acordás? ¿Que tú estuvieras trabajando en La Boca? No, no, no. Marco se acuerda. Bueno, yo me había ido al barrio de La Boca a vivir a una pensión. Eh, acá vino la policía federal un día a hablar con vos. Que vos me dijiste que había una denuncia por insania. ¿Por? Insania. Me dijiste que había una denuncia por insania. Insanía. Sí, vino la policía hasta acá arriba. Me dijo Marcos que la acompañó. Sí, pero me acuerdo si era por insania. ¿Por qué era entonces? Me acuerdo de estas palabras. No sé si por quién vino a preguntar, si por ti o quién. Y yo creo que venían a preguntar por ti. Porque habían hecho una denuncia que querían que tú te trataras psicológicamente. ¿Eso te dijeron? Eso. Y yo le dije, qué raro, porque le digo que tú y tu padre estaban distanciados. Porque tenemos el mismo nombre. ¿Cómo? No, no, no. Estaban distanciados porque estaban peleados, no querían saber nada. Sí, pero tenemos el mismo nombre, él y yo. Sí, pero eso no interesaba que tuvieran el mismo noche. Estos dos estaban peleados. Sí. Y entonces, ese me dijo, entonces por ahí viene la denuncia. Que la había hecho... Puede ser que por ahí venga la denuncia, puede ser. Que la había hecho tu hijo. Sí. Qué raro, porque yo hice una denuncia contra él. ¿Qué te dijeron a ti? No, es que yo he ido a tribunales y dado lo que hicieron los medios... Vos viste que después nos mandaron una amenaza por debajo de la puerta. Sí, ahora los dos. Por eso, que íbamos a terminar los dos muertos... Pero no se avergó nada de eso. Y todavía tengo que llevar evidencia. ¿Vos te acordás que me robaron la cámara, la computadora y la...? ¿Te acordás que me robaron la cámara y la computadora? La cámara no me acuerdo. La computadora, me acuerdo que tú decías, que por eso te peleaste con Gabriel. Me peleé con mucha gente, con mucha gente. Pero me robaron una grabadora, dos grabadoras de prensa, dos cámaras. Yo de las grabadoras no, pero de la computadora sí. Bueno, no te acordás, ¿está bien? Sí, que ya tenemos que... No te acordás.